Hola a todos, les saluda José Carlos Malpartida, bienvenidos a una nueva emisión de tu programa Entérate de Barreras Burocráticas. Me acompaña en la conducción Karina Medina. Hola José Carlos, un saludo muy especial a todos los que nos están viendo a través de la cuenta arroba indecopioficial mediante el Facebook, el YouTube y el Twitter. Este espacio está pensado para tratar los temas que son más importantes en materia de barreras burocráticas para los ciudadanos y para el empresariado también. José Carlos, el día de hoy tenemos un programa muy interesante con un gran entrevistado. Coméntanos de qué se trata. Así es Karina, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de las labores que tiene la Superintendencia de Control de Poder del Mercado del Ecuador y el INDECOPI, ambos trabajando para la eliminación de barreras. Y para esto tenemos un súper invitado. El día de hoy es Daniel Granja, quien es economista con 10 años, más de 10 años de experiencia en el sector público, en áreas de producción, comercio exterior, innovación, planificación y actualmente es el Intendente Nacional de Abogacía de la Competencia de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado del Ecuador. Daniel, bienvenido al programa. Bueno, ¿cómo están todos ustedes? Muchísimas gracias Karina, muchas gracias José Carlos, muchas gracias a la invitación que me ha realizado Radio INDECOPI, un fantástico programa desde que me hicieron la invitación, pues muy gustoso de poder participar en este espacio y les mando un fraterno abrazo a todos ustedes a la distancia, espero que gocen de buena salud y además también les envío un cordial saludo por parte de esta superintendencia del equipo que es parte de la superintendencia y siempre que podamos hacerlo siempre a las órdenes. Daniel, muchísimas gracias por tan lindas palabras, en verdad nos sentimos muy halagados por el día de hoy poder entrevistarte. Bueno, Daniel, antes de pronto entrar a ver ya en sí sobre todo este trabajo que están realizando en conjunto el INDECOPI y la superintendencia, queremos un poquito dar así rapidito nada más de pronto una pequeña definición de lo que es una barrera burocrática como para centrarnos en el trabajo que hacemos. Entonces, una barrera burocrática va a poder ser, por ejemplo, aquella exigencia, un requisito, alguna limitación o algún cobro de repente que puede estar siendo impuesta por una entidad del Estado y esto puede estar afectando el acceso o la permanencia de cualquier agente económico en el mercado. Así también podría ser una barrera burocrática cualquier actitud o actividad que puede estar realizando una entidad del Estado en contra de la simplificación administrativa. Entonces, lo que nosotros procuramos siempre es la eliminación de este tipo de medidas. De hecho, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI desde el año 1996 se encuentra dedicado justamente a esta labor, a la eliminación de barreras burocráticas. Y sabemos, bueno, que este concepto está en Perú, pero también sabemos que este concepto puede estar también en otros países, pero principalmente en Ecuador. Y en Ecuador hemos realizado nosotros un trabajo en conjunto con el INDECOPI para la elaboración de una metodología para la identificación, revisión y eliminación de barreras normativas. Que vamos a preguntarle ahora a Daniel si es que son iguales o no. Daniel, ¿qué es? O sea, tú estás ahorita en la superintendencia de control del poder de mercado, pero de repente que puedas explicarnos un poquito a qué se dedica esta superintendencia. ¿Es igual que el INDECOPI? ¿De qué se trata? Perfecto. Bueno, Karina, en atención a tu consulta voy a procurar ser lo más breve posible. Quisiera explicarte un poco también o empezar hablando de la normativa que norma o regula lo que es el derecho de la competencia acá en Ecuador. Entonces tenemos lo que se llama la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Entonces, en esta se trata o se pone por objeto de esta ley, como los objetivos de esta ley, el prevenir, tomar acciones y sanciones de las conductas que son consideradas como anticompetitivas. En este sentido, pues, en derecho a la competencia se conocen a estas prácticas prohibidas como el abuso del poder de mercado o, bueno, en realidad se lo conoce internacionalmente de manera más general como el abuso de la posición dominante, pero acá en Ecuador se le ha puesto como abuso del poder de mercado a los acuerdos y prácticas prohibidas que en general son las prácticas colusorias y también las prácticas desleales. Esto todo con el objetivo de tener mercados más eficientes, un comercio más justo y también aumentar el bienestar general y también el de los consumidores. En este sentido, de manera muy breve quisiera explicar cómo funciona o cómo está organizado el Estado ecuatoriano. Por lo general, en los diferentes países se tienen tres funciones del Estado, siendo estas la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Tenemos obviamente la ejecutiva en la cual están presentes las acciones del presidente de la República y de los diferentes ministerios y secretarías. También tenemos la legislativa que en su caso sería, entiendo en Perú, se llama el Congreso. Y también tenemos el judicial que obviamente está conformado por la Corte. Ahora en Ecuador tenemos dos funciones adicionales del Estado. Esto conforme a la constitución que tenemos del año 2008. Por un lado tenemos a la función electoral y tenemos una quinta función del Estado que se llama de transparencia y control social. Y básicamente esta función del Estado lo que realiza es el control tanto de los recursos públicos del Estado y de manera transversal algunas de las regulaciones que se realizan transversalmente, o sea, se realizan de manera transversal algunos sectores económicos o actividades económicas. Y aquí es que tenemos a la superintendencia de control del poder de mercado. Por ponerles un ejemplo, tenemos una superintendencia de banco que regula y norma sobre las actividades bancarias, de las actividades financieras. Tenemos una superintendencia de compañías que hace, realiza igual las mismas actividades, hace el registro de lo que son las compañías acá en el Ecuador y efectivamente que estén bien constituidos. Y dentro de esas superintendencias también está la superintendencia de control del poder de mercado, que básicamente lo que hace es un control sobre las prácticas prohibidas en términos de derecho de competencia. Como lo he explicado, está el oficial de posición de ordenante, los acuerdos colusionales y las prácticas desleables. Entonces, tomando en cuenta esto, de cómo está conformado el Estado ecuatoriano y dónde entra la superintendencia de control del poder de mercado, básicamente el éfasis lo hago en ese sentido, de que la superintendencia es un agente de control. También me cabe explicar que con el control que hace, se diferencia de otras actividades que hace, por el contrario, la función ejecutiva. La función ejecutiva es la que está encargada de regular algunos sectores aquí en el país. Por ejemplo, el control del poder de mercado. Esto también está contenido en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Y realiza todas aquellas políticas de regulación en el ámbito del derecho de competencia acá en el Ecuador. Por otra parte, tenemos otro tipo de regulaciones que se hace aquí en el país, que es un algún tipo de regulación técnica, económica, de acceso en cada uno de los sectores regulados. Para aquello, tenemos otros distintos entes del Estado, como pueden ser agencias de regulación y control y órganos del poder público competentes, por ejemplo, ministerios. En este sentido, para dar un ejemplo, nada más para poder dar claridad, por ejemplo, si hay alguna actividad sanitaria, eso está regulado por el Ministerio de Salud. Si, por ejemplo, hay que regular alguna actividad del sector agrícola, esto está regulado por el Ministerio de Agricultura. Entonces, en ese sentido, simplemente para finalizar con esta aclaración, la superintendencia hace actividades de control, mientras que la función ejecutiva hace actividades de regulación. Entonces, en ese sentido, la superintendencia nunca podría entrar a dictar una política de regulación en términos de derecho a la competencia. No sé si con eso voy respondiendo adecuadamente a tu consulta, Karina. Sí, sí, Daniel. Ha sido bastante clara la explicación y gracias por ilustrarnos en cómo funcionan estas competencias que tienen en el Ecuador. Ha sido bastante claro para nosotros. A diferencia de lo que realizamos acá en el Indecopi, pues nosotros estamos adscritos a la presidencia del Consejo de Ministros, que forma parte del Poder Ejecutivo. Lo que nos hace saber es que allá en el Ecuador percibo que habría una mayor autonomía, siendo una función independiente y eso podría ayudar a que esta supervisión del control del poder del mercado se pueda realizar de una mejor forma. Quisiera consultar, Daniel, desde esta superintendencia, ¿cómo surge el interés por realizar los temas relacionados con la eliminación de barreras normativas? Perfecto. Muy buena pregunta, José Carlos. Para responder o atender tu consulta, quisiera, de manera muy breve, hablar sobre algunas de las atribuciones de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado. Una de esas atribuciones es la de promover medidas de control tendientes a la eliminación de barreras a la libre concurrencia del mercado y otra es la de proponer la remoción de barreras normativas o, de hecho, de entrada a mercados que excluyen o limitan la participación de operadores económicos. Entonces, en ese sentido, son atribuciones que de alguna manera se complementan entre sí, pero que en todo caso se les ha querido atender con la elaboración de una metodología de identificación y eliminación de barreras normativas acá en el Ecuador. Entonces, en ese sentido, bajo estas atribuciones, te comento que la superintendencia no había tenido acciones al respecto desde su creación. Bueno, la creación de la superintendencia, si mal no me equivoco, este es un dato que yo podría confirmarles, pero si mal no me equivoco, se fue creada en el año 2002 o 2013. Ahorita no recuerdo el año preciso. Pero desde ese año de creación hasta el año 2019 no había realizado ninguna acción que promoviera la remoción de barreras normativas. Entonces, el sentido, más bien, en ese año, en el año 2019, es que esta superintendencia quiere realizar esos primeros pasos para comenzar a analizar todos estos casos de esas barreras que pueden, de alguna manera, afectar a la libre concurrencia acá en el país. En esto lo que me tengo que remitir es brevemente, justamente, que una de las atribuciones de esta superintendencia, además de investigar prácticas prohibidas a la competencia, es también la de abogacía de la competencia, y que es justamente el área a la cual pertenezco y que ahorita, de hecho, yo encabezo como intendente. Entonces, en ese sentido, dentro de abogacía de la competencia, pues tenemos la misión de lo que es fomentar la competencia, la cultura de competencia, y también realizar actividades que, de alguna manera, ayudan a buscar la eficiencia y transparencia de los mercados y el comercio justo, que como lo he mencionado o se lo ha revisado, esto es parte del objeto de la ley orgánica de regulación y control del poder de mercado. Entonces, dentro de estas acciones de abogacía de la competencia, nosotros tenemos dos direcciones. Por una parte, tenemos a promoción de la competencia, y por otra parte, tenemos a la dirección de estudios de mercado. Si bien podrían ser un poco autoentendibles, que podrían estar realizando cada una de estas direcciones, por ejemplo, desde el lado de la dirección de estudios de mercado, lo que se realiza son informes técnicos especializados, que de alguna manera se permita analizar si efectivamente están, si algún mercado está funcionando adecuadamente o qué problemas podría tener este mercado. Sobre aquello, emitimos también recomendaciones a los diferentes entes de control para que tomen acciones sobre los problemas que se puedan identificar en algún tipo de mercado. Pero por otra parte, tenemos a la dirección de promoción de la competencia, que además de realizar algunas actividades de promoción de la competencia, como su nombre le indica, que podrían ser capacitaciones, suscripción de convenios, etcétera, tiene el trabajo de identificar estas barreras normativas. Entonces, en ese sentido, en septiembre del año 2019, es que la dirección de promoción de la competencia, que tiene esta atribución ya como unidad de identificar barreras normativas, pues en septiembre del 2019 comienza a programar o comienza a tener este interés de tomar un contacto con Indecopi para la construcción de una metodología. Ahora, en esto es simplemente una pequeña aclaración. En su momento, en el año 2019, yo no era intendente del área, entonces yo me he permitido hacer las consultas en términos respectivas de cómo fue todo este proceso y nada más de esa pequeñísima aclaración. Entonces, en ese sentido, a mí lo que me comentaron es que, obviamente, en septiembre del 2019, ellos buscaron opciones, o mejor, buscaron agencias de competencia a nivel internacional que justamente estén haciendo ese trabajo de analizar barreras normativas, o en su caso también lo que ustedes conocen como barreras burocráticas. Entonces, en ese sentido, vieron algunas agencias de competencia. Tengo entendido que vieron que una de las agencias pares que hacían ese trabajo era la COFESE, que es la Autoridad de Competencia de México, pero también vieron el trabajo realizado por Indecopi. Entonces, en ese sentido, vieron que ustedes ya tenían algunos años trabajando en estos expedientes que tratan sobre las barreras burocráticas. Pues, lo que se decidió es tomar contacto a través del equipo de Relaciones Internacionales con el equipo de la Indecopi. Y en ese sentido, pues, lo que se realizó fue que durante los meses de octubre y noviembre hubieron reuniones técnicas entre los equipos de promoción de la competencia y el equipo, creo que no voy a comentar el error en el nombre de la unidad comisión para la eliminación de valores burocráticas. Entonces, si me equivoqué, por favor, que me puedan corregir. Sí, sí. De hecho, esto que nos estás comentando es súper importante y súper interesante porque nos estás planteando, digamos, todo un mapeo que ya ustedes habían tenido en la superintendencia, ¿no? Todo esto relacionado, pues, con justamente la abogacía de la competencia, ¿no? Y que se dedicaron un poquito a mirar, ¿no? ¿Qué es lo que hay, no? En cuanto a la eliminación de barreras normativas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿A dónde buscamos, no? Y ahí por ahí nos dieron a Perú también, ¿no? Y como bien comentas también a COPEZ. Entonces, hubieron de repente mesas de trabajo, me estabas comentando de repente algunas reuniones o algo. ¿Qué fue lo que se sacó de ahí? ¿Hubo algún producto que se sacó de esto? De repente que igual nos puedas ir un poquito comentando. Perfecto, Karina. Yo lo que te puedo comentar es que de las averiguaciones que yo realicé con los diferentes servidores que participaron en estas reuniones y lo que destacaron sobremanera fue que fue una comunicación muy dinámica entre las partes. Es decir, si bien hubieron esas reuniones virtuales, todavía no estamos en las épocas de pandemia y aún así se sirvieron de herramientas tecnológicas para tener este tipo de contactos, pero que fue tan dinámica y tan fácil tener esa comunicación que bastaba a veces con una llamada telefónica para hacer algún tipo de consulta. Entonces, el apoyo entre las partes fue completo, fue completo. No hubo ningún tipo de dificultad en tomar acciones en el hecho, por acciones me refiero a acciones de contacto con el IDECOPI, en decir, ¿sabes qué? Dentro de las averiguaciones que hemos hecho de los casos o cómo se resuelve o cómo se analiza una barrera burocrática, básicamente era escribir un correo, era hacer una llamada telefónica y con eso se adecuaban a los horarios y los equipos de trabajo fluyan en esa comunicación y en las reuniones mantenidas. Sí, Daniel. Entendemos que como producto de estas reuniones que se han llevado de esta forma tan dinámica que nos comentas, ustedes pueden culminar con la metodología que ustedes ya tienen y vienen aplicando. Si podrías comentarnos en qué consiste esta metodología, ¿no? ¿Cuál es su finalidad, por favor? Con todo gusto, José Carlos. Simplemente, solo si me permites realizar unos últimos comentarios sobre el trabajo realizado en conjunto con IDECOPI, porque realmente yo quisiera valorar y agradecerles por este medio, todo ese ejercicio que sea eso de manera conjunta. Entonces, simplemente lo que me cabe, simplemente por mencionar, es que justamente ya en diciembre de 2019 hay un intercambio de información en el cual ustedes nos pasan algunas de las resoluciones realizadas por la SEP y también cómo ustedes trabajan en términos de la metodología utilizada para el análisis de estas barreras burocráticas. Y bueno, ya dentro del año 2020, nada más, justamente hubieron unas últimas reuniones en donde el equipo de la SEP supo mencionar los que, con base a sus experiencias, nos mencionaron básicamente cuáles barreras son mejor analizar y otras mejor dejar de lado. Como decir, no te metas en estos casos porque tienes un grado de complejidad. Entonces, eso nos sirvió también incluso para luego ya comentarte de manera práctica porque hemos decidido abrir los casos que nosotros hemos investigado. Entonces, en ese sentido, nosotros emitimos la metodología para la identificación y revisión y eliminación de barreras normativas el 26 de octubre del año 2020. Como puedes ver, esto tomó toda la realización, la construcción de toda esta metodología demoró un año en sí mismo. Fue un trabajo complejo, pero realmente fue fructífero. Y en este sentido, ya teniendo un poquito más de cerca a la consulta que realizaste, José Carlos, pues lo que nosotros realizamos fue primero hacer un ejercicio de planificación. Ya teniendo la metodología, pues teníamos que identificar qué posibles casos se podrían abrir para aplicar por primera vez esta metodología. Entonces, en ese sentido, pues uno de los lineamientos principales de la metodología y en este sentido nosotros tomamos parámetros de alineamientos que entiendo que ustedes también lo hacen a través de la SED, es identificar qué podría ser considerada una barrera normativa y qué no deberíamos investigar por el momento como barrera normativa. Entonces, en un primer paso, ¿qué no consideramos una barrera normativa? Proyectos de normativa que todavía no están establecidos, es decir, una norma que todavía no está implementada, no tiene razón de ser todavía su análisis, es decir, no es algo oficial. Y por otra parte, alguna omisión o inactividad de los organismos o entidades del sector público. Es decir, eso todavía no es considerado como una barrera. Pero, en todo caso, ¿qué tipo de casos excluimos por el momento para aplicación de la metodología? Insisto, esto es algo que también lo hemos recogido de la experiencia trabajada por la SED y por la INDECOPI. Es por ejemplo, un cobro de impuestos o aranceles, pero en el momento es algo que nosotros no atendemos. Otro caso es sobre las medidas citosanitarias y soas sanitarias. Por otra parte, tenemos las normas o estándares de seguridad para los consumidores. Y por último, también tenemos las exigencias, requisitos, limitaciones, prohibiciones y o cobros en procesos de contratación pública. Entonces, en ese caso, más bien lo que nosotros quisimos enfocarnos es en algunos requisitos que están en algunos sectores económicos que podría afectar la participación o no de algunos actores económicos en su ingreso o en su debido ingreso al mercado. Entonces, de manera muy general, nosotros tomando en cuenta los parámetros de análisis de las barreras burocráticas, pues definimos analizar dos tipos de criterios. En primer lugar, tenemos a los criterios de legalidad. Y básicamente lo que se trata de esta evaluación es, por una parte, ver si efectivamente el ente regulador emitió, conforme al derecho, alguna normativa, si estuvo bien emitida alguna normativa, si el ente rector o el ente regulador, mil disculpas, tenía las atribuciones para poder debidamente establecer una normativa en un sector o en un mercado, eso por un lado. Y por otra parte, si esta normativa emitida en alguna de sus partes o en parte de su contenido, contraviene otro tipo de ordenamiento jurídico acá en el país. Entonces, de eso se trata de manera muy general, muy resumida, el criterio de legalidad. Si pasan estos filtros de legalidad, pues se continúa en su análisis con los siguientes criterios, que son los de proporcionalidad. Y esto, de manera muy resumida, de lo que se trata es básicamente ver si efectivamente hay coherencia entre los objetivos planteados por una normativa y si está cumpliendo con esos fines de manera adecuada. Eso por un lado. Por otra parte, si hay alternativas que sean menos restrictivas a la regulación implementada. Y por último, si la norma implementada tiene más beneficios que costos o al revés. Si no pasa ninguno de estos filtros, pues se considera que es una barrera normativa y la superintendencia recomendará la eliminación o modificación de esta barrera. Y en este sentido, dado que ya abarqué esta idea, esa es una de las diferencias que tenemos como superintendencia con el trabajo que puede hacer la comisión. De lo que tenemos entendido desde la comisión, se puede, de manera directa, eliminar aquellas barreras que sean identificadas que pueden afectar a la libre competencia. La superintendencia no tiene, lamentablemente, todavía esa atribución. Y por el momento, lo único que puede realizar son recomendaciones a los enterectores para que revisen las normas analizadas por la superintendencia. Nosotros, hacerles entender de manera muy técnica por qué podría ser considerada una barrera normativa que afecta a la libre competencia y por qué debería ser modificada o eliminada. Pero eso es algo que tendría que ser cambiado por ley para nosotros definitivamente eliminar alguna barrera de eliminado. Bien, bien. Daniel, realmente nos has puesto en un panorama súper interesante y muy importante el trabajo que realizan en la superintendencia. Pues si bien no es exactamente, no termina, por así decirlo, exactamente de la misma forma, ¿no? Porque acá, digamos que por ciertas atribuciones, ya pues la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas puede realizar estas eliminaciones, ¿no? Como bien comentas, y la superintendencia, yo estoy segura que va camino a eso, ¿no? Entonces, pronto, si le dan las facultades, se convierten también exactamente en nuestro par allá en Ecuador. Bien, Daniel, muchísimas gracias por la entrevista del día de hoy. Hemos conocido muchísimo. Si nosotros pudiéramos tener un programa de tres horas, en verdad sería excelente para que nos puedas comentar todo, pero te vamos a invitar nuevamente porque nos faltan muchos, muchos puntos que nos gustaría también preguntarte sobre la superintendencia y esta metodología que es tan, tan interesante de poder conocer y sobre los casos, ¿no? Que ya se viene una segunda entrevista también sobre esto. Daniel, muchísimas gracias nuevamente, nuevamente gracias a toda la gente que ha estado detrás de esta entrevista, no solamente por parte de Radio Indecopy, sino también por parte de la superintendencia. Sabemos que ha sido un tema que, bueno, demanda, pues, de hecho, muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo y trabajo. Muchísimas gracias por eso, Daniel. Y bien, nos estamos despidiendo del programa, no sin antes invitarlos a seguirnos a través de las diversas transmisiones de la cuenta arroba Indecopy oficial y pueden contactarnos a través de qué medios, José Carlos. Sí, Karina, pueden contactarnos al Indecopy a través del correo consultabarreras.indecopy.gov.pe. Asimismo, pueden escribirnos, tenemos un WhatsApp antibarreras al 913-92611 o al 967-257-695. Pueden seguir viendo las diversas transmisiones que Indecopy tiene para ustedes. Entonces, muchas gracias, Daniel, por tu participación en el programa el día de hoy. Yo me despido. Muchísimas gracias, Karina. Muchísimas gracias, José Carlos. Felicito su bonito programa y con todo gusto, si vuelves a ser invitado, a las órdenes. Muchas gracias. 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 Gracias.